Luego de que dos periodistas solicitaran su estatus en el Tribunal Supremo Electoral y se enteraran de que estaban afiliados a partidos políticos sin su autorización, han surgido dudas sobre este abuso de las agrupaciones políticas. Por ello, Publi News entrevistó al vocero de esa entidad, Marco Julio Ochoa, y a continuación te presentamos los pasos de cómo puedes averiguar si fuiste incluido en alguno de estos listados ilegalmente. Es muy sencillo, es solamente abocarse a la dirección de organizaciones políticas y a partir de ahí presentar su DPI y con su DPI lo buscan en la base o con su número de empadronamiento lo buscan en la base que mantiene el Tribunal Supremo Electoral y ahí le va a aparecer si está afiliado a alguna agrupación política, la fecha en la que se afilió y también incluso hasta la firma que él pudo haber designado al momento de afiliarse. El mismo proceso. Este proceso es un proceso muy sencillo, pero es un proceso personal. Lo que se requiere es que se aboque justamente a la institución electoral y que al momento de aparecer afiliado a una institución y quiera renunciar de ella, ahí mismo le extienden una carta, la llena, la firma, le sacan fotocopia a su documento personal de identificación, se las juntan y automáticamente los cuentan del sistema de este partido político al que pertenece. Para realizar este proceso puedes acudir a cualquiera de las sedes del Tribunal Supremo Electoral desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde.